Quiero agradecer a la Corporación Excelencia en la Justicia por darme la oportunidad de entablar un diálogo con la comunidad académica y en esta ocasión recomendarles dos, un libro y una serie que para mí tienen mucho que decir sobre el ejercicio de la profesión jurídica, sobre sus aspectos éticos, sobre la forma en que se desenvuelve con otras áreas de la comunidad y de la sociedad. El primero de ellos es mi libro de cabecera sin duda, Elogio de los Jueces, escrito por un abogado del maestro Piero Calamandrey. Es sin duda una pieza fundamental de literatura jurídica. Calamandrey fue un gigante que luchó contra la dictadura italiana y en este recuento lo hizo también en honor a los jueces que se resistieron a la dictadura italiana de Mussolini y es realmente un texto que deja ver una cantidad de anotaciones y experiencias útiles para quienes ejercemos el derecho en la práctica, para quienes litigamos. Lo recomiendo a todos, especialmente a los estudiantes de derecho porque en él pueden encontrar anécdotas graciosas y todo tipo de enseñanzas sobre el ejercicio del derecho. Y la otra serie que les quiero recomendar se llama Better Call Saul. Si ustedes conocen la serie Breaking Bad que se ganó un montón de premios a nivel internacional, en esa serie había un abogado que se llamaba Saul Goodman y Saul Goodman después hace una serie sobre su vida, sobre la manera en que llegó a ejercer el derecho y por qué llegó a ejercer el derecho de la manera, por supuesto, cuestionable en que lo hacía y yo creo que es una serie excelentemente actuada que tiene mucho que decir sobre el ejercicio de la profesión en todos los ámbitos del derecho y los aspectos y dimensiones éticas que nos comprometen a nosotros los abogados y las abogadas. Un saludo a toda la comunidad de la Corporación Excelencia en la Justicia y gracias.